El paisaje cultural cafetero es nuestra historia. Se ven los willys entre pueblos y plazas, recolectamos a mano y con traje típico puesto, y cultivamos entre montañas que le dan al café aroma a miel y sabor a ligeras notas dulces. Nescafé Artesano Santuario Risaralda, una historia de origen contada en una taza.